Solamente una vez amé en la vida Solamente una vez y nada más Solamente una vez en mi huerto brilla la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez de mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Al renunciación Y cuando ese milagro realiza empieza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta La esperanza que cantan En el corazón La esperanza que alumbra el camino de mi soledad